Bioexport cuenta con una planta procesadora de sésamo equipada con tecnología de punta, garantizando niveles de calidad y pureza de los estándares en los mercados más exigentes del mundo como Japón y Alemania. Una capacidad estática de acopio de 10.000 toneladas métricas anuales, posicionándose como una de las empresas de mayor capacidad de producción, procesamiento y exportación de sésamo del Paraguay. Ser reconocida a nivel mundial por el servicio y la calidad de nuestros productos es el objetivo principal de nuestra empresa. En la búsqueda de innovar y seguir creciendo en el sector de los agronegocios, Bioexport Próximamente inaugurará la planta de arroz más moderna a nivel de Sudamérica, incorporando tecnología de punta y amigable con el medio ambiente. Dicha tecnología fue adquirida de la empresa líder a nivel mundial en esta tecnología de combustión con biomasa. La capacidad estática de almacenamiento es actualmente de unas 12.000 toneladas de granos y una capacidad de procesamiento de 7 toneladas por hora. El vínculo de fortaleza de la cadena de valor se inicia en la finca del agricultor a pleno sol. Una de las fortalezas que tiene Bioexport es la capacidad técnica. Cuenta con ingenieros agrónomos y técnicos que son los encargados de la asistencia técnica y social para los productores, las cooperativas y las organizaciones que trabajan en alianza con la empresa. Acompañamos al productor desde el inicio del ciclo productivo, dando un respaldo sólido hasta la cosecha. El acompañamiento personal desde la selección de la tierra, la semilla, la siembra, el manejo y la cosecha del producto, mediante el proceso de trazabilidad, involucra muy de cerca y vincula fuertemente al agricultor con la empresa. El fortalecimiento del capital social de la familia y la comunidad hace que la empresa Bioexport cumpla con su responsabilidad social, invirtiendo capacidades técnicas en la elaboración de proyectos económicos y sociales de infraestructura comunitaria, que mediante cofinanciamiento de cooperaciones no reembolsables, mejoren las condiciones de vida del sector social más vulnerables de la cadena de producción de la agricultura familiar paraguaya. Trabajar con el segmento de la agricultura familiar campesina hace que nosotros enfoquemos fuertemente toda la capacidad técnica, logística y financiera en invertir tiempo y recursos en la elaboración de proyectos sociales. La oficina central de Bioexport Sociedad Anónima está ubicada en la ciudad de Limpio, en el kilómetro 24 de la Ruta Internacional Nº 3 General Elizardo Aquino, ubicación geográfica que le permite tener acceso a las principales zonas de producción. La estructura organizacional de la empresa se da a partir de un directorio con gerentes y encargados para las distintas áreas como la de procesamiento, control de calidad, laboratorio y trazabilidad. La empresa cuenta con un staff de profesionales calificados en las distintas áreas, administrativas, contable, financiera y de comercio exterior. La empresa cuenta con siete centros de acopios ubicados estratégicamente en las diferentes zonas productivas del país. Para garantizar y agilizar la comercialización de los productos, Bioexport cuenta con una flota de 20 vehículos de diferentes portes utilizados para llegar a la finca del agricultor y de esta manera se reduce la intermediación y los productos son comercializados a precios más convenientes y competitivos. La experiencia de Alianza Pública-Privada ha sido exitosa. Tal es así que se ha trabajado mediante este modelo con la USAID, que ha catapultado a la empresa en el ámbito comercial financiero. Se han firmado convenios de cooperación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el fortalecimiento de la producción orgánica y agroecológica. Entre ellos está la Alianza para el Mejoramiento de Semillas de Sésamo con la Yaica, un compromiso con la banca privada, una firma con gobernaciones y otros con municipalidades que han sido motivos de reconocimiento y ser declarado de interés nacional como empresa. Bioexport busca satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo calidad, seguridad y seriedad en cada embarque exportado. Es por ello que el 100% de sus exportaciones cuentan con el Certificado Internacional de Peso y Calidad emitida por la empresa Control Unión. Contamos con Certificación Orgánica Internacional emitida por la empresa Ceres. Bioexport, desde el corazón de América, es líder regional en el procesamiento de productos originados de la agricultura familiar, obtenidos con el mayor respeto social, cultural y ambiental de su entorno. No buscamos ser los más grandes, pero sí ser los mejores. Bioexport, desde Paraguay hacia el mundo.